De que mi tierra cantará por conocer otros magos Lanzando los caminos pero mi alma está en Santiago Desde el mundo siempre nos habla con las calles de la vida De la sombra que pasa a gritar la lena de herida De la sombra llena de heridas, mate amargo mal cepado Y llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo perdí la muerte, no sé ni cómo ni cuándo Y en Ramada me contento mucho que te he enviolado ¡Vamos a vueltas el lugar! Música Tiene tu rechazo entre la bría, ayúna cruz de madera La noche que al canto y un bailar de chacareas Música Música Un baile de chacareas, poco este cielo estrellador Hay como en los fondos con el viento que se halló El viento, el cielo de la noche, sobra la espuma del río Las alas de un ocho para morirse de frío Cuando yo pegué la huerta, no sé ni cómo ni cuándo Tierra amada de cosas de los muchos que hayan llorado